bueno pues qué tal a todos y sean bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo más de este canal y bueno el día de hoy les vengo a traer lo que viene siendo el unboxing o desempaquetado lo que viene siendo el paquete que me llegó de la tienda de gearbest a decir verdad es básicamente lo que viene siendo los nuevos unboxings que se vienen para el canal y espero hacerlos próximamente más seguido ya que se esperan cosas mejores para los próximos meses pero bueno por el momento les tengo este regalo esta sopresita que he comprado para el canal así que vamos a ver de qué trata a continuación bueno estamos aquí vamos a ver de qué nos dice suponiendo que vamos a abrir lo primero vamos a abrir lo vamos a ver y suponiendo que lo abrimos de esta parte así que lo que vamos a hacer es básicamente destruir el sobre tratar de abrirlo con estas tijeras de kinder que está faquen de la verdad no es la que yo ocupo bueno aunque la gran mayoría de los vídeos anteriores he ocupado o he llegado a ocupar pero bueno aquí vamos a abrirlo no quiere salir de la forma que es sin que se vea la parte bien ahora ustedes se preguntarán que realmente compré realmente cumple lo que viene siendo una capturadora de la tienda de gearbest me costó aproximadamente no recuerdo tanto pero suponiendo que aquí arriba del vídeo van a encontrar lo que viene siendo cuanto me costó realmente en fin vamos a ver qué trae vamos a abrirlo en fin chan 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 lo habría al revés lo habría al revés tenemos lo que viene siendo la y cerca señores y señores aquí está la y cerca bien aquí está lo que viene siendo la capturadora la más sencilla del mercado vamos a ver pero antes de esto vamos a ver qué trae la bolsa o bien tenemos aquí tenemos lo que viene siendo la tienda de producto en la vela de mi dirección baja en fin aquí tenemos lo que viene siendo nada no tenemos nada más que el lula espuma la espuma que se compren pero tenemos el lula espuma bien vamos a hacer esto a un lado mientras esto bueno esto va a ser para acá para que me hago pero bueno voy a dejar esta parte para está aquí ahora aquí tenemos lo que viene siendo la y cerca la capturadora que les decía bueno en buenas condiciones y bueno en buenas condiciones se enfoca enfoca así se enfoca y tenemos lo que viene siendo el nombre que es la y cerca la capturadora captura y editan en mayor calidad posible he visto algunos dos dólares que no edita de la forma que pensaba en fin aquí tenemos lo que viene siendo los cables usb aquí tenemos también que soporta para windows 2000 esperen en los 2000 windows que existe cuando 7 8 windows también tenemos lo que viene siendo aquí lo que aquí tenemos del lado de atrás tenemos lo que viene siendo y cerca usb 2.0 el actor la mala etcétera en tenemos aquí los puertos usb 2.0 y tenemos lo que viene siendo la sala del audio la de vídeo y lo que dice no estas cosas no lo he ocupado todavía al parecer llegó en buenas condiciones es básicamente todo lo que tiene que mostrarle con ésta empezar a grabar algunos gameplay poniendo a empezar con los que ya tengo actualmente y los ideas subiendo de poco a poco aunque no tan de la forma que esperaba pero bueno me gustaría enseñárselos espero un momento vamos a abrirlo vamos a abrirlo y vamos a ver qué sucede ok lo estoy abriendo ahí está se abrió perfectamente y bueno aquí ya lo abrí es así sencillo sin ninguna complicación en fin vamos a sacar esta parte aquí tenemos lo que viene siendo la icr cap esperen enfoca no enfoca no enfoca bueno se alcanza a ver si se alcanza a ver bien aquí tengo lo que viene siendo la icr cap saco esta parte y ahí está ahí está no tengo nada y aquí está lo que viene siendo portugués se ve y aquí está todo lo que viene siendo esta parte y aquí por último tenemos los cables que serían los típicos amarillo blanco rojo y la salida del audio bueno pues básicamente eso sería todo por este vídeo es algo sencillo básicamente ya tenía ganas de que viniera la mera vera para poder empezar a hacer gameplay lo que más me gusta es poder jugar mi espacio edito vídeos y la gran mayoría del tiempo estoy así pero bueno espero les haya gustado no olviden dejar su pulgar arriba si les gustó este vídeo y para más vídeos como este mismo aquí se los dejaré en este mismo vídeo y en este mismo canal y bueno pues esto sería todo esperen un momento que esto no me gusta esta se acaba así pues eso sería todo y nos veremos en el siguiente vídeo hasta la próxima